¿Qué es la filosofía? Profundizar en las cosas, ir a la raíz de las cosas, buscar también respuestas a esas preguntas, pero lo interesante es que un filósofo siempre está preguntándose y está buscando nuevas respuestas, de manera que en el transcurso de la historia existe un proceso que es ininterrumpido de búsqueda permanente. En definitiva, de las respuestas a esas preguntas con la inquietud de poder alcanzar la verdad. La filosofía te da la forma racional de comportamiento del ser humano, la percepción de belleza, de felicidad, de armonía, de equilibrio. Hacen que tengas un pensamiento mucho más racional, más ordenado, más sistemático y con esto tus competencias y habilidades para aprender cualquier otra disciplina o desarrollar cualquier actividad humana lo harás con más facilidad. Porque si queremos mejorar nuestro presente, debemos definitivamente repensar nuestro pasado y eso se hace por medio de la filosofía. La filosofía ha sido y es una herramienta fundamental para el ser humano, entre otras cosas porque permite la construcción de la cultura, el desarrollo del pensamiento crítico y el conocimiento de la realidad. Es decir, nos brinda una visión con perspectiva sobre el mundo y el hombre mismo. La filosofía sirve para ponerse en los zapatos del otro, para poder llegar a negociaciones un poco más tranquilas, sin tanto derramamiento de sangre y para poder hacer países mucho más tranquilos y que la gente realmente se organice en un norte dentro de sus países. La filosofía es el camino que nos conduce a salir del atolladero en que nos encontramos como sociedad. Hoy necesitas contenido, hoy necesitas personas que tiren línea, que tracen un camino para que la gente desde las ideas y los argumentos pueda llegar a conclusiones que nos beneficien a todos como sociedad. Ese pensamiento filosófico que permitan generar un desarrollo sostenible, humanista, que ayuda a todas las regiones del país a disminuir estas desigualdades que tenemos en nuestro contexto y ayudarnos a construir el futuro que necesitamos. Para ampliarnos y abrir las ventanas y las puertas de esa realidad en la que estamos inmersos y poder comprender lo que es el mismo misterio del ser humano. Gracias.